¡Hola! ¿Cómo estáis, amores? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy voy a estar haciendo como que un domingo de relax y eso. Me desperté temprano, desayuné, pero no, a ver, desayuno porque no fue gran cosa. Desayuno con tres tostadas de manteca de maní, pero el que sirve para el desayuno. Y luego, ¿qué más? Nada más. Y me duché, me arreglo un poquito porque, sí, me arreglo un poquito porque iba a bloquear. Y porque voy al centro, para los que no sepan, igual a las afueras. Y básicamente eso. Entonces, ahora estoy esperando el autobús, después voy a coger el tren, que serán como unos diez minutos o así. Y ya después grabaré ahí. No, honestamente, yo no tengo nada en mente. Y simplemente ir al supermercado, compraré algo para hacer un picnic y poco más. Porque por la noche también quiero ir a cenar y ver si mi amiga está disponible. Si está disponible, iremos a cenar juntas en una terraza y poco más, en verdad. Y simplemente será como que un domingo relajado y eso. No he podido grabar los videos en ese tiempo porque estaba como que un poco mala. Ahí estoy mejor, en verdad. Pero digamos que no tengo tantos ánimos para ponerme a grabar los videos. Sé que me he estado lavando el pelo, he estado haciendo tratamientos, ponerme aceites y todo eso. Pero no lo he grabado porque no tenía muchos ánimos. Y no quería hacer un video en el que estuviese con la cara en blanco. ¿Sabes? Y tampoco quería fingir. Entonces, básicamente... Uf, el viento viene de por ahí. Básicamente fue por eso. Pero estoy mejor. Y ese es mi outfit de hoy. Llevo esa camisa. Es que se ve... De ahí se ve oscuro. Aquí se ve un poco mejor, ¿vale? Esa camisa creo que la conocéis. Hice el haul, la falda también. Y llevo unas sandalias. Que no se ve. ¿Será? ¿Será? No se ve. Oh, oh. Sandalias. Las sandalias esas son del año pasado. Y son del H&M. Todo lo que llevo es de H&M. Y la chaqueta también. Esa por si hace frío. Que hará frío por la noche, en verdad. Porque pienso quedarme hasta muy tarde. De hecho, grabaré ahí. Sí. De hecho, cenaré ahí. Así que básicamente eso. Entonces, bienvenidos a un domingo de relax conmigo. Si os gusta este video, quiero que me lo dejéis en los comentarios. Si queréis ver qué es lo que hago fuera de los tutoriales de cabello y todo eso, me lo podéis decir. Me va a dar mucha hora hasta grabar en el centro. Porque aquí hay como que tres personas en la estación del bus, en la parada del bus. Y me están mirando mucho. Pero, porque normalmente la gente no se pone con una cámara a grabar. Creo que os he hablado demasiado y es porque estoy nerviosa. Así que bueno, nos vemos delante y a ir grabando más o menos. ¡Gracias! 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 estaban como que con los tambores, estaban tocando los tambores y las mujeres blancas estaban bailando y no sé de que países, estoy como que queriendo ir a hablar con ellos para preguntarle más o menos de dónde son, pero me da mucha vergüenza, así que voy a intentar esperar a que la gente haya menos gente para que luego me acerque ahí. Pero ahora mismo como que me muero de vergüenza, están empezando como que otra vez, está super, super rico el mar que hoy. Y el lago está ahí al fondo. Mucha gente está haciendo como que barbacoas y todo eso. Nosotras no hemos hecho barbacoa porque, no sé, me apetece, ¿no? Pero eso de tener que cargar las cosas por ahí de hacer barbacoa como que no. Pero bueno, estaba muy bien. La gente de Nicaragua, ¿tenéis alguna fiesta? O igual ellos han hecho el baile representando a su país o tal vez es una fiesta el 30 de mayo. En Nicaragua no sé si significa algo, pero bueno. Voy a seguir disfrutando del día. La gente no se bien a lo justo porque soy la única que tiene una cámara, el resto tienen como que teléfonos. Bueno chicos, finalmente estoy en una terraza para comer. Todo estaba completamente cerrado porque las teléfonas sí que son abiertas, pero los restaurantes en sí no están. Así que vamos a pedir algo de comer. Todo estaba súper súper seguro. Ahora sí que se ve el mejor color. Entonces, ¿qué es? Esto es de pizza, de burger. ¿Eh? ¿Eh? Sero grenadiers? ¿Bonsoir, mi princesa? ¿Bonsoir? No, no, no. ¿Qué es eso? la carne... el comercio el burgués y el snack se puede escoger y habrá todo el snack bueno, oh my god enfócate para que los entrenen a la comida he cogido unas alitas con patatas dulces como sabéis que son patatas dulces y estas son las dos salsas que traen Así que buen apetite, si estáis comiendo. Está rica. La salsa es arroja, pica mucho. Pero está rica. Está muy salada, pero... Muy salada y picante, pero está rica. Y creo que esa salsa es de curry, no sé si es una. Parece curry, pero no. O mostaza. Mustaza. Mustaza o mostaza. Mustaza. Mustaza. Trutas mostaza. Y esta es mostaza con especias. Es atinocom aquí un poco de frío. Pero hemos terminado de cenar ya. Ya está todo muy rico. Creo que aquí voy a acabar el vlog. Tal vez continúe en casa, no estoy segura. En plan, desmaquiándome y demás. Así que espero que hayáis disfrutado del vlog de hoy. No ha sido gran cosa, pero bueno. Es lo que he hecho ese día de domingo. Así que os mando mis besos. Y si queréis que siga haciendo más vlogs y demás. Bueno, vamos a ver. Ok. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Voy a ir ahora a casa. Y no sé si os ha gustado el vlog de hoy. Si queréis que siga haciendo más vlogs, dejádmelo en los comentarios. Sé que no ha sido mucho, pero era, digamos, un domingo tranquilo y demás. Ya, si queréis más vlogs, otro día os vlogueo un día y eso. Así que nada. Gracias por ver el video. Os mando sus besos. Y hasta luego. Bye. 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 Bye.